Estoy orgullosa de ser latina porque somos fuertes. Somos simpáticos, somos divertidos. Mis raíces, mi herencia. Porque somos gente trabajadora, luchona. Porque dejamos huella. Orgulloso de ser latino porque le ponemos pasión a todo lo que hacemos. Sexy. ¡Alegre! Nada como ser latino. Me encanta ser latino. Este es mi orgullo. Mi orgullo. Nuestro orgullo. Celebrando el mes de la herencia hispana. ¡Gracias!